En realidad es desde el miércoles que venimos de una actividad, verdad, por lo visto la población hoy en día está un poco alterada, verdad, venimos teniendo sucesos de riña, de pelea, entre internos del día jueves en realidad, después pasamos un episodio similar el día sábado, a la tardecita ya, o sea de madrugada del sábado, el tema de la fuga que ustedes saben de publico conocimiento, a la mañana de ese día, el mismo día sábado, riña entre internos, el día domingo la misma cosa, mañana y tarde, y el día del lunes de ayer tampoco no fue otra cosa, verdad, sino que también tuvimos riña entre internos, tuvimos que utilizar varias veces la fuerza, inclusive tuvimos que repeler con balines de goma alguno, verdad, para tratar de contener y restablecer el orden dentro del recinto penitenciario, verdad, además de eso trajimos en celda disciplinaria a unas personas, entre ellas esta persona que lastimosamente intentó acabar con su vida, verdad, procediendo a colgarse de una soga por la reja, verdad. Por suerte, internos que estaban ahí a una celda, a un costado, verdad, se, por lo visto, entendieron de que fue así, verdad, y pidieron el auxilio de los agentes penitenciarios, verdad, por lo que yo también personalmente me trasladé hasta la celda donde él estaba, verdad, ya encontrándole colgado, verdad, y en un momento dado, cuando él estaba colgado, por lo visto, el peso del cuerpo ya no sostuvo la cuerda y se suelta, y sin embargo él seguía con vida, verdad, pero ya, como decir, totalmente inconsciente, verdad, por la falta de oxígeno, y el momento donde él cae, verdad, al soltarse la cuerda, cae, verdad, y golpea la cabeza muy fuerte, realmente fue un golpe muy certero, verdad, porque fue un ruido, te cuento, verdad, fue muy horrible presenciar ese acto, verdad, lastimosamente no pudimos llegar antes, porque no sabíamos, verdad, y cayó, y llevó la cabeza atrás, verdad, y tengo entendido que hoy tiene un cuadro grave de traumatismo craneoencefálico, pero gracias a Dios, según los reportes que estoy recibiendo, la gente penitenciario, sabe su nombre, verdad, por lo menos, gracias a Dios, pudimos salvarle la vida, verdad, que es lo importante, verdad. Bueno, él está ahora en el hospital regional. Él está en el hospital regional, está siendo monitoreado por los médicos, verdad, ayer nosotros de urgencia tuvimos que trasladarle, verdad, porque si bien es cierto, seguía con vida, verdad, sin embargo, el golpe severo y certero que tuvo en la cabeza era realmente bastante grave, verdad. Bueno, y la entrada aquí al Cerezo, ¿esto cómo se vio? Él vino trasladado, en realidad el nombre no recuerdo, su apellido es Romero, verdad, es una persona condenada, vino hace 15 días, vino de la ciudad capital de Tacumbú, verdad, donde él, y justamente por presenciar un episodio y por acto de indisciplina de Tacumbú, se le envió acá, verdad, por el sistema penitenciario, hoy, a través de la dirección, le vuelve a castigar a la persona enviándole a otro lado, entonces que pasarle privada la visita, esto y aquello, pero muchas veces también eso influye en el comportamiento del interno, ¿por qué? Porque si bien es cierto, es una disciplina de una tenta, pero es muy difícil con este tipo de gente, verdad, que tiene una condena encima de hacerle entender ese tipo, con ese tipo de acto de indisciplina, verdad, porque es muy difícil, porque no tiene contención de los familiares, y muchas veces nosotros tenemos que actuar, inclusive de psicólogos, verdad, para muchos de ellos, verdad, le digo, por ejemplo, un día antes, eso fue el día, si mal no recuerdo, viernes a la mañana, él me había dicho a mí, verdad, que quería su traslado, y le dije, mira, pórtate bien, tranquilízate, yo te voy a ayudar, pero por lo menos aguantá un tiempo, verdad, de manera que se calmen las cosas allá en Tacumbú, porque vos sabés por qué viniste, si, no, ché la mumbú acuegue, todo y aquello, verdad, entonces también ellos reconocen que se portaron mal allá, verdad, pero también necesita otra vez el acercamiento familiar, por alguna u otra razón, verdad, que yo también me pongo en el lugar de ellos, verdad, y es difícil estar encerrado y no recibir visitas, verdad, entonces ellos saben que al venir a la penitenciaría regional de la Nación pierden totalmente el contacto con sus familiares, ya que la mayoría son de escasos recursos y no se pueden llegar hasta nuestra ciudad de manera de poder visitarlo, verdad.